¿Qué es el tratamiento de pacientes con tumores localmente levantados de cabeza y cuello? Vamos a discutir, entre otros temas, el tratamiento de pacientes con tumores localmente levantados de cabeza y cuello con una combinación de quimioterapia y radioterapia. La razón es que, primero, algunos pacientes que no son operables, es más efectivo darles la combinación de quimio-radioterapia comparada con radioterapia solamente. Y también hay pacientes a los cuales se les hace cirugía, después se administra radioterapia postoperatoria, pero en estos tumores avanzados también hay un beneficio cuando se combina la irradiación con quimioterapia. Bueno, en nuestra institución, por muchos años hemos participado en estudios del Radioterapia Oncology Group, RTOG, que es el grupo más grande de Estados Unidos que organiza y conduce estudios, ensayos clínicos, sobre nuevas formas de tratamiento. Bueno, en nuestra institución, por muchos años hemos participado en estudios de Radioterapia Oncology Group, No hay mucha diferencia, porque en Latinoamérica hay muy buenos ciruganos, hay oncólogos radioterapéuticos que son muy competentes, y también hay oncólogos médicos, y el mejor tratamiento del paciente en general con cáncer es un tratamiento multidisciplinario integrado, y eso se aplica también a los pacientes con tumores de cabeza y cuello. Así que yo no encuentro mucha diferencia en el tratamiento de los pacientes entre Estados Unidos y Latinoamérica. Primero que todo, prevención, muy importante. El fumar contribuye a aumentar el riesgo para pacientes entre otras áreas, cabeza y cuello, pulmón. Segundo, en los últimos años se ha encontrado que hombres que están infectados con el virus papiloma humano tienen una incidencia más alta de tumor de orofaringe, es decir, de las amígdalas y los tejidos alrededor de la base de la lengua y tal. Y por lo tanto va a ser tan importante para jóvenes hombres que sean vacunados contra el virus papiloma humano como a las niñas. Segundo, el diagnóstico temprano ayuda mucho, porque es mucho más fácil tratar un tumor pequeño, se puede tratar con cirugía, se puede tratar con radioterapia, y no necesita el proceso tan complejo que se requiere para tratar a los pacientes con tumores más localmente avanzados. Por lo tanto, hay que educar al público en general y enseñarles que si tienen algunos síntomas en la cavidad oral o en la garganta, que acudan al médico. Y segundo, los dentistas pueden contribuir en una forma muy significante a encontrar lesiones pequeñas cuando trabajan en la boca los pacientes. Tercero, el tratamiento. No hay duda, como decía antes, que el tratamiento integrado multidisciplinario es la forma más efectiva de tratar a estos pacientes. ¿Y de dónde crees que sacaron el virus del papiloma humano? Generalmente, los genitales, que es donde más se encuentran ese virus. Es el cambio de nuestro comportamiento en las prácticas sexuales. Creo que están aumentando este riesgo. Gracias. 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 Gracias.